hasta que la viena es morda nomás, así que bueno le vamos a hacer un par de temas nosotros para que ustedes sigan bailando y bueno, como siempre han sido y contentos es por ustedes nuestros públicos chaqueños que nos abrieron hacia sus puertas, su corazón y bueno, para recibirnos con nuestra música, ¿eh? y por gustar la música que nosotros hacemos así que bueno, pues si te dame y métale maestro, ya vamos a hacer después se va a venir a la viva Cristian Florian claro que sí ahí vamos a cantar Chacanera con Cristian ¡Vamos, mi gente! y no la cancha le daba en un enojo cualquiera surge un impulso a todos y allá en medio del jequillo se enfrenta con gente y cuenta con chidos cubriendo el brazo la torre que siempre cruza y como un coro sangrío cayó gente mal herido por la ley del miedo punta ¡Aquí está la citaola! ¡Aquí está la citaola! ¡Aquí está la citaola! ¡Gracias! 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 y es una doce caer esta fiel con mis amigos ¡Oh si caer esta crema este Jogón Montella! ¡Oh, Yifu! y los pueblos están como ellos y los pueblos están ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, amigo! ¡Modre también! ¡A ella rica! ¡Ay, querida madre! ¡A la mamá, amigo! ¡Fuencito Gómez! ¡Ay, señora esposa también! ¡Y a todas las madres! ¡Y a todas las barras! ¡Por conocer ya! ¡Vamos! ¡Vaya madre, amigo! ¡Señor, que no está! ¡Vamos! ¡Que no me digas! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Un saludo, amigo! ¡Cachito Gómez! ¡Vamos! ¡Vamos, cachito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar amigo! ¡Vamos, amigo! ¡ Eso salta! ¡Vamos! ¡Vamos! Así se baila, así se baila el chamele, mis amigos Oh, mis amigos criolos, el espirillo Eso, mi gente ¡A la voz, amigos astraba! ¡A la voz, amigos astraba! ¡Aca está, vamos, vamos, vamos! ¡Bailamos, bailamos, 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 mis amigos! ¡Alecío de Juancito, joven! ¡Y solo Gidera! ¡Alecío de Juancito, joven! Con la luz a la vida, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida y con la vida. ¡Alecío de Juancito, joven! Departamento de Llanera, casi cruzando el río, se encuentra paráctenlito al pozo. Hoy mi alma se llena de gozo al evocarte en esta ocasión Porque te llevo en el corazón, viejo barrio de Santiago Continuamos, continuamos, bailamos Al estilo de Juallito Gómez y Jorginalas Música de boca adentro Para todos nuestros amigos chaqueños Y para nuestra habla formoseña ¡Jorginalas! 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 Alcalá me se polvula la tierra removida La de los dos puteazes para hacerme compañía Y si la bella campino la dueña de mis amores Si el agosto no se seca la gana de faltar las flores No tengo por qué fingirme Porque es la ley de la vida Y el agosto no se seca la gana de faltar las flores Pero yo no debo fijarme por los muchos que sufrieron Que si mi alrededor hay dolores que ahora hay perdido Alcalá me abraza mucho ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡No Ry tricked us! ¡Oh! Arroz, quito, quinoz, romano y maravilloso, con un abrazo alzano, se dedica a este paisano con la calora de estos puestos. Daniel Álvarez, buen amigo, que adeoso es el monstruo de ellos, y maravilla a la soplera, que merece castigo feira, pero una matérica en el cuello. ¡A la voz, Lobosito, se va! ¡A la voz, Lobosito! ¡A la voz, Lobosito! ¡Oh, y eso es ahí! ¡A la voz, Lobosito! ¡Bien salados por los de ellos! ¡A la voz, Lobosito! ¡A la voz, abrazos, Lobosito! ¡A la voz, Lobosito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuuh! Música 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 Música